Hola, gente de Dios. El paso del Evangelio hoy sirve para fortalecer la fe de los creyentes y subrayar la importancia de la muerte de Jesús como parte del plan redentor de Dios para la humanidad. Vamos al Evangelio del Día. Lecturas y Evangelio del Día de Hoy Primera lectura Lectura de la profecía de Oseas Esto dice el Señor. Cuando Israel era niño, yo lo amé y lo llamé mi hijo desde Egipto. Le enseñé a Efraín cómo dar sus primeros pasos. Lo tomé en mis brazos, pero no reconocieron que me preocupaba por ellos. Los atraí con lazos de humanidad, con lazos de amor. Yo era como quien carga a un niño en su regazo y se agacha para darle algo de comer. Mi corazón se conmueve por dentro y arde de compasión. No daré rienda suelta a mi ira. No destruiré más a Efraín. Soy Dios y no hombre. El santo entre vosotros y no usaré el terror. Palabra del Señor Gracias a Dios Salmo responsorial Con alegría beberéis de la fuente de la salvación. He aquí al Dios, mi Salvador, nada confío ni temo. El Señor es mi fortaleza, mi alabanza y mi salvación. Con alegría beberéis de la fuente de la salvación. Con alegría beberéis de la fuente de la salvación. Y diréis en aquel día Alabad al Señor Invocad su santo nombre Anunciad sus maravillas Proclamad entre los pueblos Que su nombre es el más sublime Con alegría beberéis de la fuente de la salvación. Alabado sea Cantando A nuestro Dios Que realizó prodigios y portentos Publicad sus grandes maravillas por toda la tierra. Alegraos Cantando con alegría Habitantes de Sion Porque el Dios Santo de Israel Es grande entre vosotros. Con alegría beberéis de la fuente de la salvación. Segunda lectura Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, que soy el último de todos los santos, recibí esta gracia de anunciar a los paganos Las insondables riquezas de Cristo Y de mostrar a todos Como Dios cumple el misterio siempre escondido en Él, Creador del Universo. Así, desde ahora, las autoridades y potestades de los cielos conocen, gracias a la Iglesia, La multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno que ejecutó en Jesucristo, nuestro Señor. En Cristo tenemos, a través de la fe en Él, la libertad de acercarnos a Dios con total confianza. Por eso me arrodillo ante el Padre, de quien recibe su nombre todas y cada una de las familias, En el cielo y en la tierra, que Él os conceda, según las riquezas de su gloria, Ser fortalecidos por su Espíritu en el hombre interior, Que haga habitar a Cristo en vuestros corazones por la fe, Y que estéis arraigados y fundados en el amor. Así tendréis la capacidad de comprender con todos los santos Cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad Y conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento Para que seáis llenos hasta recibir Toda la plenitud de Dios Palabra del Señor Gracias a Dios Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Proclamación del Evangelio de Jesucristo, según San Marcos Gloria a ti, Señor Era el día de preparación para la Pascua Los judíos querían impedir que los cuerpos permanecieran en la cruz durante el sábado Porque ese sábado era un día de fiesta solemne Luego pidieron a Pilato que hiciera romper las piernas de los crucificados Y que los bajara de la cruz Los soldados fueron y quebraron las piernas a uno y luego a otro Que estaban crucificados con Jesús Cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto No le quebraron las piernas Pero un soldado le abrió el costado con una lanza Y al instante salió sangre y agua El que lo vio da testimonio Y su testimonio es verdadero Y él sabe que habla verdad Para que también vosotros creáis Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice No le quebrarán ninguno de sus huesos Y otra escritura dice Mirarán al que traspasaron Palabra de la salvación Gloria a ti, Señor Conviértete en un evangelizador Registrando, comentando y dejando tu gusto Esto aumenta el alcance de nuestro canal Profecía de la crucificación El pasaje del evangelio narrado en Juan Es rico en simbolismo y significado Y refleja no solo los acontecimientos históricos de la crucifixión de Jesús Sino también el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento En esta reflexión exploraremos en detalle Las implicaciones teológicas y espirituales De este momento crucial en la narrativa cristiana El contexto del texto destaca la preparación de la Pascua Fiesta central del calendario judío Que celebra la liberación del pueblo de Israel De la esclavitud en Egipto Era esencial que los cuerpos No permanecieran en la cruz durante el sábado Especialmente porque ese sábado Era un día de fiesta solemne Esto revela la preocupación de los judíos Por mantener la pureza ritual Y la observancia de la ley Mostrando una tensión Entre el mantenimiento de las tradiciones Y la brutal realidad de la crucifixión Los soldados Cuando se les ordena Quebrar las piernas de los crucificados Siguen un procedimiento común Para acelerar la muerte por crucifixión Sin embargo Cuando se acercaron a Jesús Se dieron cuenta De que ya estaba muerto Y por tanto No le quebraron las piernas Este detalle aparentemente simple Tiene un profundo significado teológico Ya que cumple la profecía De que ninguno de sus huesos Sería quebrado Éxodo y Salmo Este cumplimiento profético Refuerza la identidad de Jesús Como cordero pascual Perfecto y sin mancha Ofrecido como sacrificio Por la redención de la humanidad La lanza que atraviesa El costado de Jesús De la que brota sangre y agua Es un gesto lleno de simbolismo La sangre y el agua Pueden interpretarse como signos De los sacramentos de la Eucaristía Y del bautismo Fundamentales en la vida cristiana La sangre representa la nueva alianza Y el sacrificio redentor de Cristo Mientras que el agua Simboliza la purificación Y el nuevo nacimiento En el espíritu Este evento Subraya la naturaleza sacrificial de Jesús Y el fundamento de los sacramentos Como medios de gracia Para los fieles El testimonio del apóstol Juan Quien afirma La veracidad De lo que vio Es un elemento crucial En esta narración Su insistencia en la verdad De los acontecimientos Tiene como objetivo Fortalecer la fe De los lectores Asegurando que el relato No sea solo simbólico Sino también histórico Y fáctico La confianza en el testimonio De los apóstoles Es un pilar fundamental Para la fe cristiana Pues es a través de ellos Que el mensaje Y las enseñanzas de Jesús Fueron transmitidos A las generaciones posteriores La mención de las escrituras Que dicen Mirarán al que traspasaron Zacarías 12 Versículo 10 Invita a los creyentes A una reflexión profunda Sobre el sufrimiento de Jesús Y su importancia redentora Mirar al crucificado Es reconocer la gravedad Del pecado Y la magnitud Del amor de Dios Que se entrega completamente Por la salvación De la humanidad Esta mirada No es solo un acto De contemplación Sino una invitación A la conversión Y a la aceptación Del sacrificio de Cristo Como única esperanza De redención En definitiva Este pasaje evangélico Es una invitación A meditar Sobre el misterio De la muerte de Jesús Y el cumplimiento De sus profecías Nos llama a reconocer La centralidad Del sacrificio de Cristo En la fe cristiana La importancia De los sacramentos Y la profundidad Del amor divino Que se manifiesta En la cruz Es un momento de dolor Pero también De esperanza Y salvación Que nos invita A renovar nuestra fe Y confianza En el testimonio De los apóstoles Y en las promesas De Dios La paz de Cristo Y el amor de María Tía Alessandra Hola pueblo de Dios ¿Les gustó el evangelio de hoy? No olviden suscribirse Dar like Y comentar Esto ayuda mucho En el crecimiento De nuestro canal Besos de Tía Alessandra